Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet Muy buenas tardes queridos hermanos bienvenidos ya estamos aquí para iniciar al día agradecidos con todos los que nos están sintonizando a través de toda la frecuencia de Radio Hogar la voz de tu iglesia también aquellos que se conectan a través de la plataforma de Radio Claret Televisión Digital en YouTube gracias por estar con nosotros esto es al día y como siempre nuestra semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret nos dice para este 24 de agosto el que tiene el Espíritu de Cristo mira al enemigo con instrumento de Dios con que lo purifica lo mira con quien le da trabajo para ganar y merecer bastante que sacar verdad de estos escritos de San Antonio o estos pensamientos de San Antonio María Claret por algo son esa semilla de espiritualidad esto es al día comenzamos bienvenidos nuevamente gracias por estar con nosotros esto es al día y aquí estamos para acompañarnos durante estos cincuenta minutitos que la verdad que a veces se nos va bastante rápido información, comentarios, saluditos para todos ustedes también con música porque también queremos cantar queremos bailar queremos divertirnos y quiero como siempre decir buen provecho para aquellos que están comiendo o los que ya están reposando gracias por permitirnos acompañarnos en este momento Janio, buenas tardes bienvenido muy buenas tardes Jesús muy buenas tardes amigos radioescuchas y también los que nos ven a través del YouTube de Radio Claret digital tú lo has dicho buen provecho a todos los que en estos momentos están en su momento sagrado la hora de la comida la hora del almuerzo así que ya saben buen provecho para todos buen provecho y también pues tener cuidado con las lluvias no sé si en este momento creo que ahorita no está lloviendo en la mañana si estaba bastante nublado de hecho hasta algunas gotitas por ahí en algunos lugares pero bueno usted tome sus precauciones recuerden que estamos por este por este efecto de la naturaleza entonces siempre andar con el paraguas aunque a veces el paraguas no nos ayude mucho ¿verdad? si subió el con viento no sobre todo cuando vamos por ahí con viento y se sube en vez de ir para abajo o para arriba si, si es bastante curioso cuando ahí me ha pasado eso y de verdad que hay que aceptar que uno se siente así como con penita cuando eso pasa porque todo el mundo te ve y se echa a reír no corren a cubrirte sino que la gente le da risa pero bueno cosas que pasan a veces los paraguas vienen con un poquito de defecto o el viento es tan fuerte que ni siquiera no funciona para cubrirnos de la lluvia bueno Jesús ahorita no pero como eso de las 10 de la mañana más o menos si observaba que era una lluvia intermitente o sea lloviznaba paraba volvía lloviznaba volvía y paraba y así estaba intermitentemente bueno ahí está para que usted tome su precaución sí porque igual igual hay que tomar esa precaución porque el clima cambia de un momento a otro así que usted mejor a tomar esas precauciones y comenzamos el día de hoy como ya estamos acostumbrados también verdad que siempre hablamos un poquito del santo del día lo importante que es conocer ya ni amigos que nos escuchan a través de radio hogar y aquellos que nos están viendo por nuestras plataformas de radio claret digital es importante conocer aunque sea un poquito o sea no es mentira que vamos a no vamos a acordar de todos los santos de nuestra iglesia a veces me da risa ya ni o porque cuando me toca leer algún santo digo este santo yo no lo conocía porque a veces escuchamos por lo menos el de hoy que es San Bartolomé hoy 24 de agosto pero hay otros santos que a veces yo tengo que aceptar que no nunca los había escuchado no sé si son santos que los han anexado nuevo o bueno o no tienen para este sector de acá o estas áreas de acá de América pues tanta popularidad como la puedan tener de repente en otros en otros continentes otros países si lo otro que también si que tú lo has dicho no hay santos nuevos también santos que canonizó por ejemplo San Juan Pablo II Benedicto XVI verdad y también el Papa Francisco entonces santos nuevos también que se van agregando el santoral sin dejar aparte los que ya son ya de vieja data son los más antiguos y es curioso porque a veces en un solo día celebramos a varios santos no solamente a uno solo no son varios hay días que se celebran varios y no solamente santos también beatos también se celebran beatos de hecho tú me habías comentado que hoy querías hacer una corrección oye sí para ti de los amigos radio escucha en los que nos ven quiero hacer como dicen una fe de rata no la fe de la rata no no una fe de rata porque yo ayer al mencionar a San Martín de Porres yo mencioné y dije 6 de abril no es 6 de abril es 6 de mayo no sé por qué yo dije 6 de abril será porque estoy pensando yo en 6 de abril en realidad es 6 de mayo que celebramos verdad el día en que fue canonizado fue un 6 de mayo no 6 de abril como lo dije yo así que ahí hago la corrección bueno ahí está la corrección para que aquellos que se quejaron nos mandaron el chat bueno cualquiera se nos va se nos va la información somos seres humanos y ahí se nos va oigan entonces vamos a hablar un poquito del santo de hoy San Bartolomé San Bartolomé patrono dice de los carniceros y fabricantes de libros así que si usted conoce un fabricante de libros felicítelo a un carnicero y también a todos los que se llaman Bartolomé no conozco a nadie con ese nombre pero de seguro si debe de haber muchos Bartolomé vamos a ver entonces este videito que nos resume un poquito ahí la vida del santo de hoy hoy 24 de agosto la iglesia celebra a San Bartolomé apóstol Bartolomé significa hijo de Ptolomé a este santo que fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo estando él aún vivo parece que Bartolomé es un sobrenombre o segundo nombre que le fue añadido a su antiguo nombre que era Natanael que significa regalo de Dios muchos autores creen que el personaje que el evangelista San Juan llama Natanael es el mismo que los otros evangelistas llaman Bartolomé porque San Mateo San Lucas y San Marcos cuando nombran al apóstol Felipe le colocan como compañero a Bartolomé y en cambio San Juan coloca como compañero de Felipe a Natanael el día en que Natanael o Bartolomé se encontró por primera vez con Jesús fue para toda su vida una fecha memorable totalmente inolvidable el evangelio de San Juan lo narra de la siguiente manera Jesús se encontró con Felipe y le dijo sígueme Felipe se encontró con Natanael y le dijo hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas es Jesús de Nazaret Natanael le respondió es que de Nazaret puede salir algo bueno Felipe le dijo ven y verás vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él ahí tienen un israelita de verdad en quien no hay engaño Natanael le preguntó desde cuando me conoces le respondió Jesús antes de que Felipe te llamara cuando tú estabas allá debajo del árbol yo te vi le respondió Natanael maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo del árbol crees te aseguro que verás a los ángeles del cielo subir y bajar alrededor del hijo del hombre Felipe lo primero que hizo al experimentar el enorme gozo de ser discípulo de Jesús fue invitar a un gran amigo a que se hiciera seguidor de tan excelente maestro era una antorcha que encendía a otra antorcha pero nuestro bueno esta es partecita de la historia de tan interesante santo Bartolomé Apóstol Llanio que dice ajá dime si 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 que dice que tiene múltiples patronazgos todos relacionados a la manera como murió ya había mencionado dos pero dice patronos de los carniceros fabricantes de libros que ya los había mencionado dice guantes pieles zapateros sastres mercaderes de queso viñadores albañiles y otros más imagínate oh tanto así me quedo más que de repente con el de los carniceros por el aspecto de su martirio no más que todo que forma tan trágica de verdad que impresionante no si morir o sea desollado o sea quitarle la piel estando vivo estando vivo aquel entonces bueno hoy en día hoy en día también tristemente eso se sigue repitiendo tristemente pero el punto es lo que digo no como murió que fuerte si y mucho mucho de nuestros santos han pasado por ese por diferentes tipos de de tortura martirio así como pero bueno ellos felices de la vida son dan la vida por nuestro señor jesucristo y nosotros pues deberíamos de aprender un poquito aunque a veces nos cuesta nos cuesta entender estos episodios de la vida de nuestros santos como dieron la vida de esta forma y formas trágicas porque muchos los vemos que fueron martirizados de diferentes formas sí exactamente y lo que vimos o los que escuchamos en el audio para nuestros amigos radioescuchas los que vieron el video acá a través de youtube el diálogo que en esto que estuvimos escuchando es lo que también vamos a escuchar en el santo evangelio los que escucharon el santo evangelio del día de hoy es esto esta conversación y cuando Natanael conoce también como San Bartolomé tiene ese encuentro con Jesús y él queda admirado cuando Jesús dice ya te conocía desde que te vi ahí debajo de la higuera y se quedó el asombrado es más primero se quedó el asombrado y de adónde tú me conoces nunca te he visto y tú has llegado y como si me conocieras desde hace mucho tiempo y es que Jesús ya lo tenía como dicen se dice mucho aquí en Panamá ya tenía fichado lo tenía el ojo puesto ahí lo tenía visto y bueno y lo llama también ser parte de los doce bueno ahí está interesante también dice que se pide su intercesión en las situaciones en las situaciones límite o para controlar los desórdenes nerviosos y ataques de pánico en virtud del temple extraordinario para para extraordinario perdón que mostró al morir en virtud del temple extraordinario que mostró al morir imagínate ahí está se le pide que interceda por todas estas situaciones así que bueno ahí está nuestro santo del día Bartolomé ahí está vamos a aprender de él y como siempre digo a poner en práctica esos detalles que nos llaman la atención de la vida de cada uno de nuestros santos bueno ya no amigos gracias por estar en sintonía recuerden seis siete cincuenta cero uno ochenta y ocho el número de whatsapp de Radio Claret y aquí se puede comunicar con este su programa al día así que guarde el numerito por ahí tenemos un premio no sé si lo vamos a regalar hoy o mañana para usted esté muy pero muy pendiente también a los que nos están viendo por el youtube de Radio Claret Televisión Digital no sé si tenemos mensajes Janio no aún no no tenemos mensajitos en este momento vamos entonces con la siguiente noticia que seguimos todavía tocando el tema del detalle de nuestros queridos jesuitas en Nicaragua y bueno el gobierno de Nicaragua ahora canceló la personería jurídica de la compañía de Jesús el gobierno de Nicaragua publicó un decreto según el cual se cancela la personería jurídica de la compañía de Jesús en este país centroamericano y se procede al traspaso de los bienes e inmuebles de la orden religiosa al estado este acuerdo se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los jesuitas y sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios es cuando afirman en un comunicado los miembros de la provincia de Centroamérica de la compañía de Jesús tras la publicación el día de ayer 23 de agosto del decreto del gobierno de Nicaragua por medio del acuerdo ministerial que ahí está un número con el cual se aprobó la cancelación de la personería jurídica de la asociación compañía de Jesús de Nicaragua ¿Cómo ves Chania? Ay que tréstero ciertamente vemos este tipo de situaciones y solamente me queda me resta nada más pedirle a todo el mundo que sigamos orando sigamos orando por Nicaragua completamente que el señor pueda ablandar ese corazón de los mandatarios digo de los mandatarios porque son dos prácticamente y que cese la persecución contra la iglesia y muchos dirán de repente ¿y por qué la persecución contra la iglesia o por qué se han metido específicamente con la iglesia católica? porque la iglesia católica ha dicho la verdad y por eso es que de ellos se le han ido encima por eso pero es que la verdad los hará libres bien lo dijo Jesús por ende hay que seguir verdad denunciando las cosas malas como todo profeta todos somos y en nuestro bautismo lo recibimos profe sacerdotes profetas y reyes y por ende nosotros también tenemos esa obligación como cristianos como católicos de lo que está malo denunciarlo así de sencillo oye están buenas las clases esas tuyas allá bueno es conocimiento es broma es broma es broma oye de verdad que si nos da mucha lástima que estén pasando por esto yo creo que cada vez la situación para ellos es más es más digamos más difícil ¿verdad? prácticamente yo creo que ya con esto pues le cierran todo las puertas para que haya como alguna esperanza de que esta situación en este caso con ellos pues se pueda solucionar si y lo vemos bueno aparte de de los padres jesuitas bueno ya anteriormente lo habíamos en otro programa hablado también sobre las hermanas de la caridad de Santa Teresa de Calcuta también y unas también monjas de Claustro no recuerdo ahorita mismo la la orden la congregación se me ha ido el nombre que también fueron fueron expulsados prácticamente del país si la verdad que bueno a seguir orando es lo que nosotros pedimos aquí siempre ahora orar mucho para que esta situación cambie poco a poco pero nosotros tenemos que poner nuestra parte que es la oración y vamos a ver vamos a ver que todos juntos pues esto se va a solucionar y no solamente para Nicaragua oración sino oración para para todo el mundo la verdad que es necesario es útil y bueno recordando también aquí en Panamá vamos para este año preelectoral que también se requiere de mucha oración ahí escuchamos en las noticias de nuestros hermanos de Radio Hogar y en los diferentes medios cómo se va moviendo la política cómo se va moviendo se van haciendo unos movimientos ahí para mí todos raros todos extraños a veces inesperados pero hay que estar muy pendiente y bueno nosotros a la hora que nos toque ir a votar hacerlo de verdad con conciencia y hacerlo seguro de lo que estamos haciendo si definitivamente nosotros el 5 de mayo de 2024 lo voy a decir así tenemos el sartén agarrado por el mango ese día si y ese día nosotros tenemos que elegir a conciencia y saber cuál es la mejor pero después no nos quejemos después no nos quejemos la oportunidad la tenemos todos y después nos vamos a quejar no 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 y eso que a veces dicen no yo no voy a votar pues también después no se quejen exacto ahí es que yo quería ir Jesús en ese aspecto de que es que yo no voy a votar lo que pasa es que si tú no vas a votar ese voto que tú no vas a ejercer puedes darle de repente a una persona que de repente no queremos votar por esa persona quizás ¿no? sí claro entonces es mejor ir y votar a dejar el voto a no ir entonces mejor ir y votar es verdad que eso es un derecho de todos nosotros así que bueno aprovechamos el comercial de la política tema que que no soy tan fanático pero que obviamente como ciudadanos de este país tenemos que ser responsables a la hora de tratar estos temas de política ¿no? siempre tenemos que ese es el derecho que nosotros tenemos en ese momento del voto y tenemos que ejercerlo así que usted desde ya vaya viendo vaya analizando vaya poniéndole en oración pídale ahí que al señor que nos ilumine para tomar las mejores decisiones pero no la decisión para usted ni la decisión para mí es la decisión para el país lo que más nos conviene porque a veces tomamos supuestamente lo que me conviene a mí entonces ya eso lo estoy diciendo por un interés cosa que no debe pasar pero bueno Janio vámonos ¿qué te parece entonces después de esta información con una pausa musical y recuerden antes de eso recordarle a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de Radio Hogar la voz de tu iglesia que pueden comunicarse al 6750 0188 ahí escríbanos mándanos su reporte de sintonía desde donde nos escucha si quiere mandarle un saludo de cumpleaños aproveche este es el momento para que salga a nivel nacional ese cumpleaños recuerden que estamos en vivo así que con mucho gusto lo puede hacer y a los que nos están viendo por YouTube también que nos escriban y que nos comenten qué opinan qué piensan o qué están haciendo en este momento Janio vamos entonces con la pausa musical y regresamos esto es al día te perseguí la 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 Te perseguí, fui contra ti Más para poder entender, ciego tuve que ser Las escamas de mis ojos, cayeron gracias a ti Aquí estoy, para ser tu voluntad Aquí estoy, líbrame de mi maldad Porque estoy seguro que en ti puedo confiar Tu grandeza y honor, eres en adoración Con mis manos levantadas digo hoy Aquí estoy, para ser tu voluntad Aquí estoy, líbrame de mi maldad Estoy seguro que en ti puedo confiar Tu grandeza y honor, eres en adoración Con mis manos levantadas digo hoy Soy para entender, lo que puedo hacer Yo por ti Mándame Señor Dime Señor Aquí estoy, líbrame de mi maldad Aquí estoy, para ser tu voluntad Aquí estoy, líbrame de mi maldad Porque estoy seguro que en ti puedo confiar Tu grandeza y honor, eres en adoración Con mis manos levantadas digo hoy Con mis manos levantadas digo hoy Aquí estoy, para ser tu voluntad Aquí estoy, líbrame de mi maldad Aquí estoy, para ser tu voluntad Tu grandeza y honor, eres en adoración Con mis manos levantadas digo hoy Aquí estoy, Señor 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 Estamos de vuelta Me agarraron distraído viendo por acá Estamos de vuelta al día Una y veintisiete de la tarde Gracias por seguir con nosotros Yarnio, esa canción ¿A quién estábamos escuchando? Estábamos escuchando Al grupo Distinto Y la canción Aquí Estoy Distinto, es que no me acordaba el nombre Pero sí, 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 me acordaba era de Meli Saludos a Meli Saludos a Meli, si nos está oyendo Y a... y a... y se me olvidó A Oliver Saludos a Distinto Y bueno, siempre ahí con musiquita Oye, hay que aprovechar Si nos están escuchando los artistas católicos Cuando saquen video Nos lo pueden enviar Para nosotros acá programarlos A través de las pantallas de Radio Clare Televisión Digital Aquí le brindamos también ese apoyo Al igual que nuestros hermanos de Radio Hogar Que pone muy buena música Después de al día Tienen... Toda la semana Tienen diferentes ritmos musicales Géneros musicales Así que en su programa La Rocola Creo que se llama Creo que es La Rocola La Rocola Así que ahí Ahí va a poner música Bueno, el otro día Que estábamos escuchándola Llegó un padre por acá Y le fascinó la música Que estaban ellos colocando Y ahí estaba el padre Inspirado cantando Para que vean Sí, sí, sí Música Era el momento Creo que era música del recuerdo Sí, sí Música del recuerdo Dice que esa era la buena música Dice Oye, recuerden a nuestros hermanos Que nos escuchan 6750-0188 Para que se comuniquen con nosotros Yanyo Me parece que yo vi mensajes por ahí Que nos están escribiendo A través de La plataforma de Radio Claret Televisión Digital En YouTube Vamos a ver si yo los puedo Rescatar desde acá No sé Tú no los puedes ver, ¿verdad? No, mira Aquí donde estoy No, no lo puedo ver Bueno, yo te lo voy a rescatar Desde acá Dice Ángel Reyes Saludos Feliz jueves Desde Chiriquí Mira Tierra Chiricanas Saludos hasta Chiriquí Saludos hasta Chiriquí Allá Y sobre todo allá En las tierras altas Qué rico, ¿verdad? Bueno, a todo Chiriquí Lo que pasa es que Como a mí me gusta el frío Yo agarro rumbo A las partes altas de allá También dice Lucía Villalobos Que se estaba riendo No sé de quién se estaba riendo Si de Yanyo o de mí O de los dos Pero Lucía Qué bueno que estés Con esa energía Y que estés contenta En este jueves Eucarístico Servilia Contreras Dice Muy buenas tardes Y muchas bendiciones A todos Así que bueno Sigan escribiendo Recuerden que hay premios Yo por ahí les avisaré Si es hoy o mañana Oye Yanyo Y amigos A todos los que nos escuchan Que nos ven Seguimos con información Y algo que me Que me pone ahí Medio triste ¿No? Que casualmente Y vuelve Voy a traer el tema Creo que ayer lo traje de nuevo Y hoy lo vuelvo a resaltar Laudato si Laudato si Exactamente También otro segmento Aparte de un día como hoy Vamos a poner otro Laudato si Exacto Otro segmento que se llama Laudato si En al día O al día Laudato si Es válido Y bueno Esta noticia Que también en el noticiero De nuestros hermanos En realidad lo mencionaron Las aguas de la central nuclear De Fujichima Se verterán En el Pacífico Como ven De verdad que esto Es terrible La operación Decidida por el gobierno Japonés Durará los próximos Treinta años Fuertes Objeciones de Corea del Sur Y China Pero Dictamen Favorable Del organismo Internacional De energía Atómica De la ONU Dudas y protestas De asociaciones ecológicas Y pescadores Japoneses Aquí hablándoles un poquito Así en resumen Hace cuatro años Se hizo el primer anuncio Luego de Retirado La semana pasada ¿No? Reiterado Perdón La semana pasada El 24 de agosto Del 2023 Japón dio luz verde Imagínense Al vertido En el océano pacífico Del agua Radiactiva Tratada Contenida en los tanques De la central nuclear De Fujishima Clausurada Tras el trágico terremoto Del 2011 Dice aquí Que durante 12 años La empresa japonesa Que explota La central nuclear Ha estado lidiando Con la acumulación De agua radiactiva Que ha alcanzado Más de Un millón De toneladas Mi pregunta es ¿Esta es la única Solución Que existirá Para Para esto? No sé La verdad Hablando Ahora sí Ahora sí Hablando Desde la ignorancia Del tema Tendría que preguntarles Que será como A un ingeniero A un químico Un ingeniero ambiental Ambiental No sé No sé si será La única forma De hacerlo Pero esto es terrible Por más que esta agua Este supuestamente Tratada Yo creo que Que al final Siempre va a traer Ese detalle Digo Radioactivo Yo siento que la reacción La radiación Perdón Todos estos componentes Se quedan ahí Se quedan ahí Por años Años y años Yo no creo que eso Se pueda limpiar Así por así Como de repente Un agua residual No para nada Y la reactividad Es algo Que Honestamente Eso no es de la noche A la mañana Que también sale Sí exacto Aquí habla también Que el gobierno El gobierno Japonés Ha invertido Lo equivalente A 291 millones De euros En construir Una barrera De hielo Subterránea Para evitar Que las aguas Obviamente subterráneas Llegaran a los reactores Pero sin conseguir El resultado O sea Que el gobierno También ha hecho Ha tratado De hacer algo Para evitar esto Pero al final Por lo visto La última solución Que vieron Pues ya es arrojar Esto a el mar De verdad que yo creo Que esto va a ser Un daño grandísimo Y sobre todo Estoy seguro Yano Y amigos Que nos escuchan Que nos ven Que aunque esto sea En Japón El mar Yo siento que el mar Viaja El mar viaja Y de una u otra forma Eso nos va a afectar O a nosotros aquí O en otros países Es lamentable Que se tenga que tomar Pues este Esta decisión Si Hay que tomar en cuenta Algo El planeta es redondo No cuadrado Así que Y por ende Las masas de agua Se van moviendo Porque hay corrientes Marinas Que van por todos Los continentes Quizás Yo no sé Si a estos señores Se le ha olvidado Que en todo el planeta Tierra Hay corrientes marinas Que Corrientes frías Y corrientes calientes Que mueve Toda la masa De agua Dentro del planeta Oh Me siento científico Hablando así Pero es la calidad Y como tú dices Eso no se va a quedar Solamente Ahí en los mares Del Japón Eso puede ir A todo Puede ser Todo el continente asiático A todo el continente africano Al europeo O al americano O al sionía La verdad que esto Esto es una grave falta Tache Tarjeta roja X Lo que usted le quiera poner Definitivamente Desde mi punto de vista Es lo último En lo más extremo Si acaso Y o ni siquiera Pensar hacerlo Así que también Para este Organismo Internacional De energía atómica De la ONU Con todo mi respeto Pues la verdad que Nada que ver Porque ellos emitieron También una opinión Favorable Al vertido de agua En el pacífico Y también han ofrecido Su supervisión técnica No se de que servirá La supervisión técnica Porque al final Y quien va a sufrir También en la fauna Marina Si Porque estamos hablando De sonra de actividad Así que También hay que poner el ojo A muchas empresas Acá en Panamá Que haya escondidas Son causantes también De la contaminación De muchos De nuestros ríos Porque si lo hay Que Que nos queramos Poner una venda en los ojos O que las autoridades Se quieran poner una venda En los ojos Es otra cosa Pero que existe Existe Así que Podemos irnos No solamente a los ríos En las quebradas Que de repente Uno dice Hay que aparecer Una mancha rosada Una mancha blanca Una mancha verde Y no sé qué ¿De qué es eso? Eso no sale La noche o la mañana Sí Sí, sí, sí No, no Para nada Para nada Así que Hay que tener mucho cuidado Con eso De verdad que Yo ya la verdad Que no sé ni qué opinar De ese tema Que creo que me da Como algo de coraje ¿No? Porque es que tanto hablamos De que hay que cuidar El planeta Y todo esto Y pues por otro lado Lo que están haciendo Es terminando De destruirlo Oye Dice Lucía Villalobos Que las risas Son por el tema Que estamos hablando De los paraguas Yo creo que a ella La ha tenido que haber pasado Por allá también Pasó el viento Y el paraguas En vez de ir para abajo Se fue para arriba Se fue para arriba Eso es Eso que a mucha gente No le gusta Hay mucha gente Que le da Le da mucha flojera O le tienen como No sé No aceptan Que uno tenga que escribir Hashtag No sé qué hashtag El otro hashtag Acá Hashtag acá Y mucha gente No entiende Y bueno Y bueno Esto nos ayuda Es como a unificar Información De repente A que grupos Se encuentren Y fíjate que Algo curioso De los hashtag Es que también Han ayudado A que familias Puedan encontrarse A través de las redes Y saber de ellas Porque obviamente Esto funciona De esa forma Uno coloca eso Tal vez Alguien lo replica Y usted va a encontrar Toda la información De aquellas personas Que han puesto Ese mismo hashtag Lo cual es Bastante interesante Día internacional Del hashtag De verdad que Mira Cada 23 de agosto Esto fue el día De ayer El videito Si, si El mundo celebró El día internacional Del hashtag Una fecha Destinada a reconocer La influencia De esta importante Herramienta En el área De la comunicación Digital Que también es Utilizada por Católicos De todo el mundo Vamos a escuchar Y a ver Este videito Hoy es el día Del hashtag ¿Sabes cuál fue El primero De todos en el mundo? Este Barcamp Publicado en Twitter Un 23 de agosto De 2007 Por Chris Messina Un diseñador web Que propuso Empezar a usar El numeral Para agrupar Los tweets Relacionados Con esa palabra Cuando les presentó La idea a Twitter Le dijeron Que era demasiado complicado Que la gente Nunca lo iba a usar No, Dios Por favor No, no Hoy en día Se comparten Más de 125 millones De hashtags Por día A nivel mundial El primer hashtag De uso periodístico Fue San Diego Fire En referencia A una noticia Sobre un incendio Ocurrido en la ciudad El hashtag Más usado De Instagram Es Love Con más de 2000 millones De usos Y le siguen Fashion, food, comida Outfitos de day La ropa que me puse hoy Así como también TBT Que es Throughback Thursday Significa como Jueves de regreso A fotos viejas Por ejemplo Tuiteado 120 millones De veces Y el hashtag Más tuiteado Sobre una película Fue Star Wars Los hashtags Se adaptan A cada red social Pero tienen algo En común Y es que tienden A ser cortitos Y fáciles de recordar Usarlo te puede hacer Ganar muchos seguidores Pero no solo Tiene este objetivo Superficial En muchas ocasiones Unen a gente De diversos países Por una causa en común De concientización Para visibilizar problemáticas O expresar apoyo A nivel mundial Hashtag ¿Viste? Ahora lo sabes Ahí está Hashtag Día internacional De hashtag Yo le aprovecho Para decirle Hashtag Soy Radio Claret Póngalo para que usted Vea todo lo interesante Que le va a salir por ahí Hashtag Soy Santuario Nacional Hashtag CMF 100 años PTY ¿Qué más ahí podemos tener Yanyo por ahí De hashtag Un montón de hashtag Hay un montón Que de repente Nos están escuchando Quizás también El hashtag Es el numeral O sea El símbolo De numeral Ese es el famoso hashtag El famoso hashtag ¡Chis! Se escuchó bien ¿Antino? Bueno Así como estabas diciendo El hashtag Es el símbolo Antes conocido Como la tecla De número En otros lugares Como almohadilla También he escuchado Curiosamente Que en unos países Le llaman El símbolo del gato No sé por qué ¿El símbolo del gato? Sí, sí Le dicen Cuando te están dando Para marcar un número De teléfono Ponte que te ponen No, marca Asterisco 249 gato Ah, sí No, una vez lo escuché Sí Sí Casualmente En Argentina Dice marcar el gato Y yo estaba De que ¿Qué cosa? Sí, sí Marcar el gato Decía Yo de que No entiendo Sí Bueno Y como lo escuchamos En el video Ha demostrado Ser una forma efectiva De agrupar contenidos Relacionados Y facilitar la búsqueda De información En línea De verdad que En nuestra iglesia católica También se usa mucho El famoso hashtag Incluso hasta el papa francisco Lo utiliza bastante Yo he visto todos los twitter Que él manda Y ahí le pone Hashtag el día que Lo que se esté celebrando En el día de hoy Hashtag el evangelio del día Hashtag oración Hashtag amor De hecho Dicen que Hashtag amor Es el más utilizado En todo el mundo Ahí como pudimos También escucharlo Yanio ¿Algunos hashtag Más utilizados Por los católicos En este año Dos mil veintitrés ¿Tienes idea? ¿Hashtag soy católico? No Bueno Este es uno El hashtag también Bueno En primer lugar Hashtag Papa francisco Está en el primer lugar Segundo Hashtag JMJ Lisboa Dos mil veintitrés Hashtag Asunción Hashtag Semana Santa Dos mil veintitrés Hashtag Miércoles De ceniza Hashtag Cuaresma Hashtag Pascua Hashtag Pentecostés Imagínate Son Los más utilizados Hasta este momento Del año Dos mil veintitrés Bueno Hay que esperar entonces Que lleguemos a final del año Para que pongan Hashtag Navidad Hashtag Navidad Sí Ya después Sí, sí, sí Bueno Ya lo pueden usar Si por ahí Un canal De cable Que ahora En el mes de julio Estuvo dando Toda pura película de navidad Las veinticuatro horas En pleno junio En pleno junio Exactamente Y ahí Yo conozco mucha gente Que estaba pegado Todos los días Viendo No se perdían una sola Aunque sean repetidas Se llamaba Creo que casualmente Le ponían Los Navi Lovers Navi Lovers Navi Lovers Sí, sí, sí Pero bueno Hashtag Vámonos A una pausa musical ¿Les parece? Esto es Hashtag Al día Regresamos Estamos de vuelta La 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 A la la ¡Aaah! No importa cuán fuerte sea la tormenta Al final siempre vuelve a salir el sol Así es él, así es mi Dios Ni cuantas estrellas en el firmamento hay Su luz brilla más en la inmensidad Así es él, así es amor Yo soy el que soy Él no cabe bien conclusiones Ni tampoco en interpretaciones Su amor no tiene medida Mucho menos su soberanía Él no cabe en conclusiones Ni tampoco en interpretaciones Su amor no tiene medida Mucho menos su soberanía Él es grande, poderoso Él es fuerte, bondadoso Maravilloso, majestoso Él es hermoso, victorioso Infinito, infinito Él es infinito Infinito, infinito Él es infinito Infinito será No tiene final No tiene final No se acabará No se acabará No terminará Él es infinito De la sombra a la luz De la vida a la cruz Su amor no tiene límites Su amor no tiene límites De la sombra a la luz De la vida a la cruz Su amor no tiene límites Su amor no tiene límites El mundo en fe Lo conoció De generación en generación Su amor no tiene límites Su amor no tiene límites Él no cabe en conclusiones Ni tampoco en interpretaciones Su amor no tiene medida Mucho menos su soberanía Él es grande, poderoso Él es fuerte, bondadoso Maravilloso, majestoso Él es hermoso, victorioso Infinito 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 será No tiene final No tiene final No tiene final No se acabará No se acabará No terminará Él es infinito Hállamos Ligas Du Sán Dしょう Ligas Cu Ligas Ligas Santo, 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 santo. No tengas miedo, te amo, yo estoy contigo. No te detengas, yo te sostendré. Estamos de regreso, estamos hashtag al día, metiéndole ahí nuestro comercialón del hashtag. Chanio, ese tema que escuchábamos el día ahorita, perdón. Ok, sí, lo que estuvimos escuchando y viendo también, para los que estaban viendo en YouTube, a nuestro gran amigo José Beráztegui con la canción Infinito. Infinito, bueno, saludo a José Beráztegui con ese tema, la verdad que está bueno, buena producción, la verdad que sí, hay que aplaudirlo. Oye, seguimos acá entonces conversando con todos ustedes, platicando para que ustedes nos escuchen, y un día como hoy, 24 de agosto, pero del año de 1991, Ucrania se independiza de la Unión Soviética. Y bueno, hace esto, le iba a contar que cuánto tiempo perteneció Rusia, bueno, ahí está la fecha en que se independizó. Ucrania formó parte de la Unión Soviética como República Federada, desde el año, desde 1921 hasta 1991, cuando se produjo la disolución de la Unión Soviética. Miren, de verdad que hoy es una fecha donde ellos celebran, pues obviamente, esa fecha tan especial, la independencia, pero como bien lo dicen, se ha convertido en una fecha agridulce para este pueblo ucraniano. Como cada año, ellos celebran este día, pero coincide casualmente, porque se cumple ya, ni amigos, un año, seis meses, desde que inició la guerra. Sí, tú lo has dicho, bien agridulce, porque celebrando una independencia, y están en este momento, en guerra con Rusia, hoy en día, lo que antes era la ex Unión Soviética, recordando que sí, que, bueno, aparte de este país, Ucrania, también hubo muchos países que se independizaron de la antigua ex Unión Soviética, o el bloque soviético, como se llamaba en los años 80, y aparte de Ucrania está Beliorrusia, Georgia, entre otros, de repente, lo que recuerdo ahorita mismo, pues son muchos países que se fueron independizando. Sí, 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 así que, bueno, nuestros amigos ucranianos, hermanos ucranianos, que el Papa Francisco siempre nos está pidiendo oración, oración para que esta guerra llegue a su fin, a pesar de que mira, mira, lastimosamente, y digo lastimosamente, ¿cómo es la vida? No quisiera utilizar la palabra que nos acostumbramos, pero siento yo que los primeros meses, cuando esto inició, todo el mundo hablaba de esto, todo el mundo lo comentaba, y curiosamente, ahorita mismo, nadie habla de esto. No sé si has notado, si has notado eso. Sí, este... Como que nos olvidamos, o nos acostumbramos, ojalá no sea que nos acostumbramos, porque sería muy feo acostumbrarnos a estas cosas, pero, ¿podría decir que nos olvidamos de esta situación? De repente, más que olvidar, pienso que de repente uno lo ve como ya algo como cotidiano, y ahí es donde estamos cayendo en ese error de ver las cosas como si fuera algo cotidiano, como si fuera el normal de la vida, y no debería ser así. No, definitivamente no debería, y aunque, yo siempre lo digo, aunque ellos estén muy viejos, es verdad, están distantes de nosotros, siempre las consecuencias de esa guerra nos afectan. El tema de la comida, eso lo hemos podido notar. Hay muchas cosas que ellos allá producen, que nosotros lo hemos visto afectados, bueno, acá nosotros y en otras áreas, en otros continentes. Y también, hablando de cifras, del estallido de la guerra, ahora se estima que, imagínate, que se han desplazado más de 6 millones de ucranianos. ¿Cómo ves? Esto me recuerda a algo, ¿verdad? Episodios históricos de nuestro mundo. Sí, definitivamente. Incluso, agrego algo, estuve viendo este fin de semana que pasó un documental, y hablaban de Rumania, y ellos hablaban, porque Rumania es limítrofe con Ucrania, y hablaban del desplazamiento de los ucranianos, perdón, hacia Rumania. Y que, en verdad, que es una problemática muy grande que tienen ahorita mismo. Oye, y hablando, bueno, quiero cerrar, antes de mezclar el tema, que también se habla de un total de más de 6.000 muertos, en los cuales más de 360 de ellos son menores de edad. Definitivamente que cuando hay guerra, pues, las bombas, las balas, como ustedes le quieran decir, no distinguen. No distinguen quién es, vamos a llamarlo así, mi enemigo, quién es el niño, quién es el adulto. No distinguen, y eso cae porque cae y va contra todos. De verdad que es una pena, hay que seguir orando, así que vamos a orar para que la paz llegue pronto, y ahí vemos que el mundo, muchos lugares del mundo están en conflicto. Acá, en el lado de Centroamérica, pues, también, obviamente, lo que hablábamos al inicio del programa, que tal vez no es con armas, gracias a Dios, pero también hay, hay conflictos, hay conflictos, y hay que seguir orando mucho. Lo que te iba a comentar era también el tema que esto de los desplazados, de más de 6 millones, pues, también me trae ahora aquí a la mente, pues, lo que está pasando en Darien, que nuevamente está haciendo noticias. O sea, esto es como la ola. Sí, va en ola, sí, porque hay momentos que de repente viene un montón de gente, de repente baja, como dice la marea, y vuelve y sube, y en estos momentos tenemos, como dice, la marea alta. Oye, y también, no sé si lo lograste ver tú o nuestros amigos que nos están escuchando, yo creo que nos están viendo, un episodio algo, algo feo, que de hecho el video me llegó, pero obviamente aquí no lo mostramos, que es a la señora que tuvieron que rescatar, que incluso tenía una fractura en el pie, y que la dejaron sus hijos. Sí, exactamente. Son de nacionalidad cubana, y que, pues, la señora, creo que tres días, imagínate, ahí tirada en la selva, que la dejaron, entonces, de verdad que hay que tener, hay que tener agallas para hacer esto. Sí, definitivamente, y que muchos ya han hablado, los que han pasado por ahí, y lo consideran así, que el tapón de Darien, la selva de Darien, es un infierno aquí en la tierra. Sí, sí, sí. Imagínate, que una persona se expresa así, ya te imaginas todo lo que hay adentro. Sí, sí, claro, definitivamente, así que tenemos que orar mucho, y también, obviamente, siempre viene el tema de que, a veces no me gusta tocarlo, pero el llamarle la atención a nuestras autoridades, que algo hay que hacer también por esto, hay que hacer, yo sé que Panamá, gracias a Dios, Panamá se ha portado muy bien, se ha portado muy bien, ha aportado bastante para la ayuda de todas estas personas, pero obviamente son tantas y tantas y tantas, que hace falta más ayuda todavía, más ayuda, y Panamá, yo sé que ha hecho estos vínculos, ha tratado de hablar con los otros países, para ver llegar a un acuerdo de apoyo y todo, pero definitivamente somos como ese centro, obviamente así somos esa conexión, y tienen que pasar por acá, pero bueno, en la medida de que esté de parte de nosotros ayudar, apoyar, pues hay que hacerlo, porque también estas personas no salen nada más por querer decir, hoy me desperté y me quiero ir de mi país, sí, exactamente, lo están haciendo ellos, no porque quieren irse de vacaciones, porque es una necesidad, porque no aguantan más lo que pasa en su país, sí, por eso lo están haciendo, así, así mismo, Yanyo, y bueno, así que bueno, ya saben, esto es oración, 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 y lo que podamos nosotros aportar, para ayudar, desde el punto de vista, a veces decimos, no, pero es que soy comunicador, ¿cómo puedo ayudar? Soy, me sé tejer, ¿cómo puedo ayudar? Oigan, la otra vez nos lo decían nuestros hermanos del Hogar Güem Samaritano, todo lo que usted sepa hacer, es bienvenido, porque usted puede enseñarle a otras personas muchas cosas, y usted puede ser apoyo para cada uno de ellos, a veces estas personas necesitan un apoyo, el que le hablen, el que los escuchen, el que le den un abrazo, no sabe todo lo que podemos lograr con todo eso, así que, Jesús, sí, cuéntame. Antes de finalizar el programa, porque ya estoy viendo, se nos está comiendo el tiempo, quiero mandar saludos a Octavio Tavo Morán, que está en sintonía, sí, saludos ahí a Octavio Tavo, también al padre Santiago Benítez, hasta la parroquia San Antonio María Claret en Atopintado, y también la parroquia María Auxiliadora en Pueblo Nuevo, y al padre José Felipe Alvarado en la parroquia Natividad de María en Cerro Viento, están en sintonía. Bueno, ya que tienes a tantos padres en sintonía, diles que también se pueden dar una vuelta por acá al día, y también cuando tengan eventos en sus parroquias, y a todos los que nos escuchan, aquí las puertas, las ventanas de al día, están abiertas para que usted venga, aquí estamos para apoyarnos a todos, así que, gracias a ellos, y saludos, también antes de despedirnos, Carmen Fun, saludos y bendiciones a todos, Amparo Gutiérrez, buenas tardes, saludos, y bendiciones. Bueno, el tiempo hoy se nos ha ido rapidísimo, parece que, no sé si es que hemos hablado mucho, o hemos cantado mucho, la verdad que no sé, pero el tiempo se fue volando. Rapidísimo. Sí, sí, es rapidísimo. Yo agradecido, gracias Yano, por acompañarnos nuevamente hoy, y también a todos nuestros queridos oyentes de Radio Hogar, La Voz de Tu Iglesia, gracias por la sintonía, a todos los que nos ven a través de las plataformas de Radio Clare, Televisión Digital, Recuerde, esto es al día, si Dios nos lo permite, mañana estaremos a la una en punto. Saludos, en cabina de Radio Hogar, y recuerde rapidito, 3 de la tarde, la hora de la misericordia, a través de esta misma pantalla, Radio Clare, Televisión Digital, en directo desde el Santuario Nacional, 7 de la noche, La Palabra en tu casa, en vivo también, aproveche estos espacios de oración. 5 y 15 de la tarde, la hora santa, que transmiten también nuestros hermanos de Radio Hogar, La Voz de Tu Iglesia. Seguimos, gracias, bendiciones para todos, feliz jueves, y será hasta mañana. Esto es al día. Ojo al día. La Voz de Tu Iglesia Radio Clare Televisión, evangelizando al mundo por internet. Estás en sintonía de Radio Clare Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet.